Último momento. Gracias compañeras de los estudios, Rina Leal, televidente de todo el país. Pues bueno, continuamos aquí desde horas de la mañana, ya ahora con una temperatura de 38, 40 grados, un intenso sol acá en el norte del país. Continúa todavía la toma aquí en el sector de Chamelecón. En algunos momentos, en algunos casos, por momentos, se deja pasar vehículos, especialmente ambulancias y todo esto. Estoy con uno de los dirigentes, ¿se mantiene todavía la toma aquí? Sí. Muy buenas, Ernesto. Aquí tenemos tomado por el precio del combustible que todos le suben y nosotros si le subiéramos el pasaje, entonces dañamos al usuario, ¿me entiendes? Y todo acá está parqueado, camiones, buses y todo, porque no los dejamos pasar. Solo lo único son las ambulancias que dejamos pasar porque traen enfermos. ¿Sí? ¿Solamente ambulancias están dejando pasar? Sí, sí, solo las ambulancias. ¿Hasta qué hora van a tener, van a desalojar? Hasta que hayan una respuesta. Hasta que hayan una respuesta. ¿Han tenido comunicación con gente de la Secretaría del Gobierno? No, no han solucionado nada todavía. A las autoridades que están aquí no han hecho caso omiso para que se presente alguien aquí a hablar con nosotros. La verdad es que lo que es el sector de cofradía todavía está cerrado. Y aquí quieren que nosotros habilitemos y todavía Villanueva, Dos Caminos y Potrería está cerrado también. Va a ir hasta que realmente reciban una comunicación de algún funcionario del gobierno, diálogo, todo, reunirse en casas presidenciales. ¿Cuándo exista realmente ese acercamiento entre los dirigentes del transporte y el gobierno? Posiblemente cuando haya una aclaración de ellos, nosotros vamos por medio de los coordinadores de los puntos de taxis, vamos a tener la autorización de ellos de podernos movilizar. Básicamente, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Nosotros solicitamos que nos bajen los combustibles y que nos apoyen, pues, porque la verdad es que nosotros no nos estamos llevando nada para nuestra casa, pues, porque prácticamente estamos trabajando solo para el dueño y el combustible. Me decía uno de sus compañeros, creo que era de conductor de taxi, que levantándose a las 4 de la mañana y aún a las 8, 9 de la noche, hay que trabajar duro para que les quede 400, 500 lempiras. ¿Cuánto les queda a ustedes así, madrugando? Porque ustedes madrugan. Bueno, trabajando de las 4 de la mañana a 9 de la noche, ya con los gastos de parqueo combustible y... Ya el desayuno y el almuerzo de nosotros nos vienen quedando un porcentaje de como 250 lempiras diarios. 150 lempiras y trabajando más de 8, 10 horas. Más de 8, 10 horas. La canasta básica se sube semanal, semanal, cada semana sube la canasta básica. Y estamos en una respuesta de nuestra presidenta Xiomara, que lo que prometió no ha cumplido. ¿A dónde está ella? Que se haga presidente, hay que mande uno de sus representantes. De esos que tienen el Congreso con los peleando, pasan allá. Mándenlo a nada, que lo represente. Bien, gracias Ernesto Alonso Rojas por su reporte desde...